¿La violencia en los colegios está en su punto más crítico? Dos casos han remecido Piura. Un video muestra el momento en el que cuatro estudiantes del colegio Pamer agreden a uno de sus compañeros hasta tal punto de dejarlo inconsciente. El director regional de educación, Elvis Bonifaz, señaló que, según lo conversado con la directora del colegio, los alumnos habrían estado jugando y que no habría ninguna enemistad entre ellos. Esto ha sido criticado por intentar justificar el hecho y la falta de atención para detener los casos de violencia en las escuelas. La Fiscalía aperturó una investigación para el reconocimiento del médico legal y la toma de declaraciones de los involucrados. Afortunadamente, se descartó que el menor violentado haya ingresado a UCI, tal como lo informaron algunos medios. Pero este no es el único caso. El 8 de marzo se hizo pública la historia de un niño de 10 años que fue rociado con alcohol y quemado por cuatro de sus compañeros, luego de negarse a jugar fútbol con ellos. Debido a la gravedad de sus heridas, el menor fue derivado del Hospital Regional Cayetano Heredia, donde permaneció 20 días hospitalizado. ¿Qué está sucediendo entonces en los colegios de Piura? Según los registros del portal CCB, se han reportado 83 casos de violencia entre estudiantes en lo que va del año. De esta cifra, 49 denuncias son por violencia física, 21 por violencia psicológica y 13 de índole sexual. El bullying es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Esto desencadena una serie de conductas hostiles, verbales y físicas que evidentemente generan angustia dentro de la víctima. ¿Qué es lo que tienen que hacer las instituciones educativas para poder un poco disminuir estos casos? ¿O cómo proceder frente a una situación de este tipo? Es importante que una vez las autoridades de la institución educativa tengan información sobre un caso y hayan identificado los involucrados, informar a los padres de familia para indicarles cuál es el procedimiento dentro del reglamento interno que la institución tiene y cómo tienen que actuar. Los procedimientos que se tomen para poder solucionar un caso de violencia escolar tienen que estar debidamente tipificados dentro del procedimiento, protocolos que cada institución educativa debe tener en cómo poder asumir y afrontar un caso de acoso para poder capacitar a los docentes, a los alumnos, a los padres de familia en cuál es el procedimiento que se toma en consideración y cuál es la mejor forma de llegar a una solución equilibrada. En toda situación de violencia escolar hay que cuidar al bien supremo que son a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, las autoridades competentes deberán investigar si el colegio PAMER aplicó correctamente los protocolos para atender este evidente caso de violencia. ¿En tu colegio o en el colegio de tus hijos hay un protocolo contra la violencia? ¿Qué se debería hacer? Comparte tu opinión en los comentarios.